Yo, Quique Pabón, músico Oye, déjate llevar por la guitarra ¿Cómo dice, Quique? Eres ese amor bendito El que me salva cuando yo lo necesito El que no se me pierde y nunca se desmaya Esa llama que arde y nunca se me apaga Tu calor llegó a romper mi invierno De ceniza vengo renaciendo Poco a poco me va consumiendo Como obras ardiendo en el fuego Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Bueno, alumbra fuerte Yo me dejo ir por tu corriente Agua viva que no se detiene No se apagará Tu luz borra la oscuridad Mira lo que traigo es de verdad Es que yo quiero de esa llama, llama que me sostiene Llama que en el camino me revela lo que viene Yo quiero de esa llama que fortalece mi fe Yo quiero de esa llama que conoce lo que a mi ojo no ve Esa llama que me ama que me dice que yo nunca te rechazaré Porque la luz de Jesús brilla fuerte Para mí, para ti, para la gente Poco a poco me va consumiendo Como obras ardiendo en el fuego Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Yeah Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Yeah Tú mi amor bendito, el que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde y no desmaya Mi Dios bendito, aviva esta llama Tú mi amor bendito, el que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde y no desmaya Mi Dios bendito, aviva esta llama Aviva esta llama en mi corazón Mi Dios bendito, aviva esta llama Yo quiero que no pierde y no desmaya Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Música Yo soy Billy Enciende Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Bendito, aviva esta llama en mi corazón La luz de Jesús